Me interesa tu hermosura, no los besos que tienes reunido Y aunque no soy de tu altura, un día vas a entenderte conmigo Soy más terco que una mula, no muy fácil me doy por vencido Sé que tienes pretendientes, pero solo desean tu riqueza No es cariño lo que sienten por tu cuerpo y tu linda belleza Es codicia simplemente, es tu oro el que más interesa Yo no quiero gozar de tu herencia, aunque pobre me haya hecho la suerte Estos brazos que tanto desprecias, ya verás que sabrán mantenerte Ya lo dije y es pa' que haiga, como dicen allá por mi tierra Va a ser dura la batalla, pero haré por tu amor lo que puedo Voy a andar por donde vayas, mientras viene la muerte y me lleva Yo no quiero gozar de tu herencia, aunque pobre me haya hecho la suerte Estos brazos que tanto desprecias, ya verás que sabrán mantenerte Colombia No quiero gozar de tu herencia, aunque fue la muerte y me lleva Yo no quiero gozar de tu herencia, aunque no me llevo